En el marco de la celebración de la cosecha de la zanahoria Yumbu Bangor, generada por la siembra que se realizó en cinco municipios del estado de Guanajuato en el mes de septiembre del 2015, el jefe de distrito de Zagarpa, Luis Arturo Vaca Aguilera, en la entrevista este pasado 22 de marzo, explica que este proyecto es tan exitoso y prometedor que incluso coincide con las estrategias de la Secretaría de Agricultura y las del propio presidente de la república al buscar la creación de proyectos integrales. La visión de Roberto es de establecer el proyecto en una zona marginada del estado de Guanajuato, una zona con muchas carencias, pero con mucho potencial, tan es así que hasta ahorita va resultando muy exitoso. Es un proyecto que está generando empleo en una zona que demanda empleo, no es una parte del estado donde haya mucha industria, donde haya otras alternativas, el tema agropecuario es lo más importante. Coincide con estos tipos de proyectos, coincide con las estrategias que nuestro secretario Pepe Calzada, que el propio presidente de la república buscan de apoyar proyectos que sean integrales, que no nada más sea la producción primaria, sino que vayamos a darle valor agregado a los productos. Por su parte, Guillermo Núñez, representante de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, explicó esperar seguir participando con otro financiamiento para seguir con dicho real. Nosotros iniciamos, como ya lo comenté, con un crédito para la actividad primaria, para 300 hectáreas de zanahoria. Ahora lo que sigue es otorgarle el valor agregado al producto que es el lavado, selección y empaque. Para ese proyecto, la empresa GMM está acondicionando una planta de lavado en lo que es la carretera Dolores-San Miguel de Allende y esperamos participar en ese proyecto también con un financiamiento de acuerdo a las necesidades de la empresa. Hay que destacar que el seguir sembrando la zanahoria y un bubangor en Guanajuato ha sido posible por los inversionistas como Alejandro Monzo, de la arrendadora Mexa. Sí, finalmente nosotros tenemos muy claro que las actividades primarias, la agricultura, pues es de ahí de donde parte todo, donde parte la riqueza del país y es fundamental acercar recursos a esta industria porque de esto depende finalmente el crecimiento económico del país, el desarrollo regional y pues para nosotros es un gusto poder ser parte de este desarrollo. Por otra parte, Roberto Chora, presidente de la empresa GMM Import & Export, la cual se atribuye a la siembra y cosecha de la zanahoria yumbo-bangor en el estado de Guanajuato, mencionó sentirse contento al haber superado la meta del pretender sembrar 300 hectáreas y llegar a las 340 hectáreas. Nos obliga a poner una nueva meta, ¿no? Cuando pareciera que el paso iba a ser muy sostenido, muy pequeño, hoy nos obliga a dar un paso muy grande en materia de siembras y de producto para venta, pero se vuelve un reto importante, ¿no? Por ejemplo, se agregan comunidades como San José y Turbide que no estaban en el mapa el año pasado, se refuerza la parte de San Diego de la Unión que eran menos, estamos creciendo en un 60% de las siembras ahí, se agrega Celaya, se agrega Irapuato y está agregándose Querétaro ahora mismo, ¿no? La obligación para GMM en 2017, dijo Roberto Chora, es el cultivo de 540 hectáreas. Para finalizar, Roberto dijo que la generación de empleos en zonas de marginación y escasos recursos es una de las mayores motivaciones de GMM para alcanzar objetivos más altos. No podemos solos y esperamos en este año, la verdad, muy contentos de decírtelo así en la siguiente intervención que Zagarpa esté con nosotros, actores como Financiera Rural y como Firco. Entendemos que existen cosas y prioridades en el gobierno mexicano, esperemos que formemos parte de esa prioridad en este año. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Juan Alarcón.